Ella sube una foto pa' Insta Pero esta vez ya luce algo distinta Sus amigas llamaron, pero ya estaba lista No necesita de un hombre Y te saco de la lista Porque ella sola vacila El pasado ya no lo mira Y tu recuerdo ya murió Vuelto en el silba otro tequila Porque ella sola vacila El pasado ya no lo mira Y tu recuerdo ya murió Vuelto en el silba otro tequila Tiene los ojos rojos, pero ella se puso gota Lo que sentía por ti no se nota Los números que le da lo anota Pero cuando da la espalda ya lo bota No necesita de un hombre Ella se paga los tragos Ella ya no cae en los halagos Los utiliza y después de ahí Los desaparece como un mago No necesita de un hombre Porque ella sola vacila Porque ella sola vacila El pasado ya no lo mira Y tu recuerdo ya murió Y tu recuerdo ya murió Vuelto en el silba otro tequila No la llaman ni la busques De la que no contesta Siempre anda en la calle Porque la amiga la inyecta No gana ninguno Ella gana la apuesta Por más que lo intenta se deja la ropa puesta Y ella baila Pero no se deja Y siempre le tiran Pero no es pendeja Ella sube una foto pa' insta Pero esta vez ya luce algo distinta Sus amigas llamaron pero ya estaba lista No necesita de un hombre Y te saco de la lista Porque ella sola vacila El pasado ya no lo mira Y tu recuerdo ya murió Vuelto en el silba otro tequila Porque ella sola vacila El pasado ya no lo mira Y tu recuerdo ya murió Vuelto en el silba otro tequila Ja, 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 ja Santo niño Yo lo espero, si Yo lo seré ¿No lo voy a decir полa dejar? Sí, no lo quiero No lo quiero Le´ooo